Y sí, las cosas han mejorado un poco. El apoyo que ha tenido Britney por parte de amigos y otras personas del medio ha sido brutal y la hemos podido ver un poco más libre en su Instagram. Ahora habla un poco más acerca del tema en sus publicaciones. Y recientemente subió unas fotografías topless que rompieron el internet. Les hablaré de la propiedad de 21 acres en donde Britney parece pasar la mayor parte de su tiempo y que está ubicada en Thousand Oaks, donde vive actualmente. Lugar que para muchos es una jaula de oro equipada con todas las comodidades y lujos que proporciona su fortuna de 70 millones de dólares. Pero me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan de este lugar cuando terminan de ver este video. Voy a estar leyendo sus comentarios. Mi nombre es Ailed y estoy lista para recorrer la casa de Britney Spears con ustedes. Así es que nos vemos después de la intro. Yo sé que ustedes saben, pero para los despistados ahí les va un pequeño resumen. Britney Spears es una cantante, compositora, bailarina, actriz y más a la que se le atribuye el resurgimiento del pop adolescente durante finales de los 90 y principios de los 2000, por lo que se le denomina la princesa del pop. Un título que a mi parecer le queda perfecto. Muchas personas, especialmente los medios, han sido demasiado duros con Britney a lo largo de los años y si bien la cantante ha tenido y sigue teniendo varias batallas, muchas de las cuales tienen que ver con su salud mental, la gente debe darle más crédito. Sus dos primeros álbumes de estudio fueron éxitos mundiales y diamantes certificados en los Estados Unidos. Britney también fue la artista adolescente más vendida de todos los tiempos. Considerada como un icono del pop, Britney ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Y podría seguir hablando sobre sus numerosos premios y logros, pero estoy segura de que ustedes los conocen. Y sabemos que todo ese éxito la ha hecho acreedora a una enorme fortuna, que aunque no puede disfrutar como debería, le ha dado algunas propiedades hermosas a lo largo de los años. Todavía es dueña de Serenity, su casa familiar en Kentwood, donde vive su madre, así como su propiedad principal de más de 20 acres en la comunidad cerrada de Thousand Oaks. Pero Britney también vivió en otras casas lujosas, como una mansión en Sunset Strip, una villa de Los Ángeles que apareció demasiadas veces en los tabloides y más. Así es que empecemos con esta casa. El lanzamiento de Framing Britney Spears provoco un montón de comentarios en las redes sociales sobre su padre Jamie Spears y la tutela de la cantante durante mucho tiempo. Casualmente solo tres días después del estreno del documental, una mansión de Beverly Hills conocida por ser el escenario del colapso de Britney en 2007, se vendió una vez más, esta vez por más de 6 millones de dólares. Esta finca está ubicada en The Summit, una exclusiva comunidad cerrada con vigilancia en lo alto de las montañas sobre Beverly Hills, y la mansión estilo villa cuenta con aproximadamente 690 metros cuadrados. La princesa del pub compró la residencia de 6 dormitorios y 6 baños y medio en enero de 2007, pagando 6.75 millones. Se mudó de inmediato y solo un mes después fue la noche en que Britney se afeitó la cabeza. Aparte de esa noche muy publicitada en el salón, siguieron otros eventos extraños como noches de fiesta salvaje con Paris Hilton y Lindsay Lohan, así como la atención psiquiátrica de dos semanas que condujo a la tutela de 2008. Después de solo dos meses de la mudanza de Britney, la casa volvió a estar en el mercado y en 2009 la estrella se había mudado a áreas más tranquilas como Hidden Hills y Calabaza. A pesar de los años en el mercado, la mansión no se vendió hasta 2012 y desde entonces la casa ha sido remodelada. Los listados anunciaban que la casa de dos pisos era una antigua villa mediterránea en donde han vivido celebridades y por eso estaba ubicada detrás de cetos y árboles que ofrecían mucha privacidad. En el interior la puerta de entrada abre al vestíbulo de techos altos y candelabros de cristal. En la sala de estar hay una chimenea y estantes empotrados para libros. Otros espacios comunes en este nivel de la casa incluían un comedor formal con puertas francesas al exterior, una cabina de desayuno soleada colocada entre las paredes de las ventanas, una elegante cocina de chef y otra sala familiar con chimenea. Según se informa, casi todas las habitaciones de la planta baja se abren a los terrenos donde están los jardines y palmeras y también hay un estudio y cuartos separados para el personal en este nivel. En el piso de arriba hay cinco habitaciones con baño que siguen un esquema de color neutro y la suite principal cuenta con tonos dorados, cortinas hinchadas, una chimenea y un balcón privado con vistas a la piscina. El patio también tiene una piscina de fondo obscuro con jacuzzi elevado y patio con hoguera. Incluso hay una parrilla incorporada y una cocina al aire libre perfecta para tener invitados o para una fiesta en la piscina. A pesar de la belleza de esta casa, esta es solo un recuerdo lejano de una época que Britney probablemente preferiría no recordar. Britney también solía ser dueña de otra mansión en el mismo vecindario en el que vive actualmente, Thousand Oaks. Y todo parece indicar que esta comunidad la enamoró. Está ubicada en el área del condado de Ventura en California, a unos 64 kilómetros del centro de Los Ángeles, por lo que la princesa del pop disfruta de un poco de paz y tranquilidad aquí. Su antigua mega mansión en este barrio estaba ubicada a las puertas del elegante Sherwood Country Club, pero lo vendió por 7 millones en 2017. Esta residencia de un solo piso pero con más de 780 metros cuadrados de espacio habitable estaba llena de lujosos detalles construidos para parecerse a una hacienda española clásica. La casa tenía 5 recámaras, 5 baños y 2 medios baños. Y Britney la compró en 2012 con todo el dinero que estaba ganando con su exitoso show en Las Vegas. Y como solo estamos echando un vistazo rápido a esta casa, les hablaré de las más importantes. Había características como una entrada del tamaño de un salón de baile que conducía a una enorme sala de estar con techos altos, una elegante chimenea y una barra con fregadero de mármol negro. Incluso había otra gran sala con enormes deslizadores de vidrio que desaparecían y un comedor que se abría a la cocina blanca con dos islas. Y aunque Britney disfrutó de esta mansión durante unos años y tuvo acceso a comodidades como una sala de juegos, dos oficinas en casa y una hermosa piscina, dejó esta mansión para mudarse a la actual pero por suerte no tuvo que ir demasiado lejos. En 2015 se informó que Britney pagó 7.4 millones de dólares por su mansión actual en Thousand Oaks y la tenía lista para cuando vendió la otra propiedad. Está situada en casi 21 acres de tierra así es que Britney tiene muchísimo espacio para pasear. La finca está en la cima de una colina en un enclave cerrado. La mansión estilo villa abarca más de 1220 metros cuadrados y está en el centro de la propiedad. Todo en la casa de Britney es grandioso con una entrada con piso de mármol que llega directamente a su gran sala del tamaño de un vestíbulo con un montón de ventanas, techos de 10 metros de altura y una enorme chimenea. Esta habitación es difícil pasarla por alto ya que la ha presentado en su instagram una y otra vez. La amplia entrada cuenta con una gran escalera que lleva a un área del segundo piso de concepto abierto que da a la sala. Y por lo que hemos visto en su instagram a Britney también le encanta bailar en su espacioso vestíbulo. Si no tiene ganas de usar las escaleras su mansión también cuenta con un ascensor. Tiene cinco dormitorios, siete baños y medio, una biblioteca con paneles de roble y una enorme sala multimedia o sala de juego. Los espacios comunes adicionales incluyen lujosos salones y comedores y una cocina con una isla central y todas las características necesarias. Así como otro comedor más informal con ventana panorámica y chimenea. Britney también adaptó una habitación para su gimnasio súper completo en casa que en algún punto admitió que casi lo quema. Todas las habitaciones tienen baño y están en el piso de arriba en donde también está la enorme suite principal de Britney que viene con características como una terraza privada, dos vestidores personalizados y dos baños de lujo. Uno con bañera de hidromasaje y otro con ducha de vapor. Afuera hay una piscina infinita y un jacuzzi que a Britney le encanta aprovechar. Un huerto, una cancha de tenis y un pequeño campo de golf. Si todo eso no es lo suficientemente bueno hay una casa de piscina independiente con cocina completa, baño y bodega de vinos con capacidad para 3500 botella. O sea esta mansión es más como una pequeña villa. Y a pesar de la situación en la que se encuentra sabemos que Britney ama su mansión o así nos lo ha informado en Instagram. Y miren, al menos tiene un hermoso santuario al cual llamar hogar hasta que recupere su libertad y esperemos que eso sea pronto. Y que la estricta tutela que la tiene atada a su papá termine de una vez por todas. Pero díganme, ¿ustedes qué pensaron de los lugares a los que Britney ha llamado hogar y de su mansión actual? Los voy a estar leyendo en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero los veré en otro video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!